Chorrizo, oh burrito, yo te quiero, mis labios te piensas, claro que si. No quiero chorizo, yo quiero burrito, chorizo tan pequeño, burrito es muy largo, lo siento pero yo no puedo olvidarte, te quiero, mis labios te piensas, claro que si. Te mamo así, te mamo así, uno, dos, burrito, no quiero chorizo, yo quiero burrito, tres, cuatro, burrito, una más, una más, una más, una más, por favor, yo quiero, mis labios te piensas, claro que si. Burrito, besame, burrito, besame, burrito, ay, 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 ay. Burrito, besame, burrito, besame, burrito, ay, 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 ay. Estoy buscando a su jugo es cremoso, sabroso y dulce, estoy perdido sin ti. Burrito, besame, Challenge 지금, si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!